Bueno, tengo... Estaba mirando un poquito de revistas, que bien que tenemos la revista Paparazzi con Amalia Granata. ¿Por qué es la malla de él? Él es mi abuelo, boluda. Alta, con mucho huevo, puro huevo, es el franca cero. ¿Novio de Amalia? Sí, salió en una que no sé cuál es. Sí, es muy... Tiene la malla de Fangio. Sí, la malla de Fangio. Me da como un poco de rechazo el novio de Amalia. Chicos, la maldad, la maldad no tiene paz. La maldad de Paparazzi poniendo una foto de Carlos Calvo, panzón, sin poder moverse, con alguien que lo está acompañando hasta su auto. No sé a quién le da, a quién le puede decir, uy, qué bueno, quiero ver esta nota. La verdad que no entiendo por qué con alguien que le hizo reír, que fue un actor importante en el medio, que hizo trabajos que todo el mundo lo conoce, que no jodió a nadie. ¿Qué necesidad de sacarle esta foto a un hombre abatido, a un hombre que está enfermo? La verdad que no lo entiendo. Pese a ver, hay una nota adentro, qué sé yo, pero la verdad que es muy triste ver una foto. Siempre la ponen como si fuera positiva. Sí, no es positiva. Claro, vamos, fuerza. Claro, vamos, fuerza, y el tipo está todo arrastrado. Su peor foto del mundo. Más fuerza. Pero ponen, sigue adelante, Carly. Sigue adelante. Claro, vos fumá. Vos fumá, pero está bueno. Cuerza, como que es a favor, ¿no? Que es el morbo de verlo hecho bien. Bueno, eso es morboso, ¿no? Por más que pongan lo que quieran en la nota, es morboso. Digo, el tipo que tiene la foto, aparte desde el fotógrafo, me imagino. Vos como fotógrafo, lo ves en la foto y decís, ¿qué quiero, chuparle el culo a mi jefe o quiero ser digno y ser gente? Como fotógrafo, tenés que planteártelo, ¿qué clase de persona querés ser también? Fotos Cristian Córdoba. Bueno, Cristian. No, por ahí sacó 20 fotos y alguien la eligió. Mirá la... Pero ¿por qué le sacó la foto a Carly? Bueno, pasá la hoja. Juanita Vial es siempre divina, nunca puede salir mal, por más que la encuentren. Dos meses de vacaciones. Ni siquiera cuando se estaba rascando el culo en la playa. Da vuelta una más. Lo que le hicieron a Claribel Medina. ¿Es necesario? Digo, ¿es necesario? ¿Qué le pasa, loco? ¿Está mejor la foto de Carlos? Sí, está mejor la foto de Carlos Carlos. Más fotogénico y cifón. También, ¿qué dice la nota de Claribel? Se lo toma con sola borracha, le están diciendo. No, que el año pasado bajó 15 kilos y que este año abandonó un poco el tratamiento. Sí. Y ponen, pero igual es una diosa. Son mierda. Eso no se hace. Y la otra nota es del tratamiento que dice, nunca me sentí tan abandonado. Una doble página donde habla el tratamiento, ¿no? La verdad, la maldad no tiene límites. A la hora de vender, vendés el alma. Pero yo que no estoy viendo la foto, ¿lo abandonó poco o mucho el tratamiento? No, yo no se la ve gorda. La boca abierta. La boca abierta. Es más cólico que mi pobre angelito, como se da cuenta que se fueron los padres, el tratamiento. No se la ve gorda, digamos, como para que pongan abandonó el tratamiento. No se la ve mal. Pero vos, es una foto robada en la calle, que obviamente con la boca abierta, obvio, ojalá que esta gente pague. Yo te he visto a vos, que estás mal. Claro, obviamente que estás mal. Caminando en su mejor momento, ponemos, siempre tratando de... Claro, porque quieren poner desde el texto, quieren compensar la maldad y la... Saliendo de fuerza, Elizabeth. La productora... Saliendo del dentista. Saliendo del dentista, toda la cara para el costado. Agarrándome la cara y diciendo, en su mejor momento, el ACV de la negra Bernasi. Chicos, no. Qué hermoso título, la boca se te haga a un lado. El pez por la boca muere. Si el señor este Cristian quiere venir a sacar fotos, sale a las 3. Salgo a la 1 de la tarde y voy con la boca, con la mano, con la boca, todo hecha mierda. Es increíble. Aparte que se amparen en poner un epígrafe de mierda. ¿Entendés? Recordemos, por si alguien no lo recuerda, está bueno fijarlo esto que paparazzi tiene en su haber. El récord mundial de esto de a quién le hizo daño a este tipo. Le sacaron, lo pusieron en tapa a Javier Portales días antes de morir. De verdad, en una silla de rueda. Una foto de una crueldad. Si habrá sido cruel, que Ventura se arrepintió. Bueno, pero Espineta le hicieron mismo. Y otros años más tarde. Bueno, no fue paparazzi, fue gente. Por eso, todos más o menos. Pero son mierda. La foto la ponen. Las revistas, tiene que ser algo. A no ser que compres revistas, no sé, revistas donde sabés que el mal... Pero no me vendas que sos buena gente. Pero esto no es acá, porque las revistas de Estados Unidos, todas esas, la People y esas, son también lo mismo. Sí, pero les hacen un juicio y les ganan juicios de millones de dólares. Sí, acá porque tampoco lo hacen, ¿no? No sé a quién le gusta, no sé a quién le garpa tampoco eso. Porque cuando vos abrís algo, querés ver algo lindo. Yo no quiero ver cómo está hecha mierda la gente, no me interesa. A mí me gusta un poco. Hay otro, el ex de la hija de Susana barriendo la vereda. Sí, sí, sí. Se quedó con un palo, era cierto. Se quedó con un palo, le ponen. Pero la verdad que para eso, yo adoro a paparazzi, me encanta revisar paparazzi, pero para eso es mejor pronto. Para la mala foto, con el título hijo de puta, es mucho mejor pronto. Lamentablemente. Me parece que tendría que ir, no tiene que imitar a pronto, tiene que hacer lo que sabe hacer mejor. Por favor, las 50 preguntas, digamos, tienen muy buena onda ellos con la gente, con los actores, y pueden hacer notas maravillosas porque la gente los quiere. Sí, son daisitinos. Pronto te roban las fotos porque no los quiere nadie. Supongo, qué sé yo, estoy imaginando. Benjamín Rojas, ¿qué le pusieron? Le vino al pelo, está con un... También lo voy a poner. Se lo voy a mandar. La maldad. Se estaba quedando pelado. Claro, la maldad. Entonces se puso, mira, no se lo voy a mandar porque no es ni gracioso. No, no se ponga. Pero hablamos como si nosotros fuéramos la Carmelita de Finanza. Pero somos radio, no tiene... Vos aunque sea para envolver tres huevos y una taza cuando te está mudando, por lo menos la seguís viendo la revista. La peluquería dentro de unos años. El aire se fue, terminó. Yo termino de decir esto y queda en el aire. Quedan en algún lugar, a no ser que uno lo grabe, lo suba, lo ponga, pero ya está, se terminó. Es maldad, chicos, es maldad. A ver si encuentro otra maldad que me viene. A mí me viene la foto de... Es lo más rico. No. Yo me encuentro con la foto de Carlin, me vuelvo loca. Yo no, no. Me vuelvo loca porque me da bronca la gente como Marina Calabró, que flaca, divina, bien cogidita, porque se nota que tiene siempre buen sexo. Dice, soy un desastre, como todo lo que no hay que comer. Turra, no lo digas. Eso te clarivé y no salió como vos en la foto. Claro. A Iripino le hicieron la de las 50 preguntas. Dice. 50 preguntas que dice que quiere reencarnar en Frank Sinatra. Uuuh. ¿Por qué, Iripino? Uuuh. Quédate en Iripino. Y faltan 49 respuestas. No digas así porque habló de fútbol también. Yo soy hijo de puta. Arrancó liviano. Perdón, ¿sabes cuál es el arma de seducción de Iripino? Uuuh, cagate de risa. Sus piernas. ¿Viste? Mira vos. Se mueven rápido. Las piernas, dice. Que con eso levanta mucho. Estoy buscando los chiquis. ¿Será cierto que la negra Bernasi está convencida de que el nuevo programa de Pelado López, Las Puertitas, es una copia de la Biblia de Calefón? Sí, es cierto, lo pienso. Le contesto a paparazos. Sí, te contesto. Sí, es cierto. Eh, ¿será cierto que Lista Gliani, Lizzy Telen, se sumó a la moda de los que prometen algo para llegar a una cantidad de seguidores en las redes y en forma irónica anunció que posterará una foto de su cola? Si ustedes quieren seguir a alguien divertido, síganla a Lizzy. Tiene una respuesta. Cuando está el pedo, tuitea, le preguntan cualquier cosa y ella contesta. Es una genia. Muy divertida. Que al promocionado novio de todas no lo enganchan nunca en una foto con mujeres porque sus preferencias íntimas en realidad son otras. ¿Y ese quién es? Me vuelvo loca, no sé. Me vuelvo loca. Nicolás Cabré. No. No, Nicolás Cabré. ¿Será cierto que, ves, esto es lo que tiene? Bueno, paparazzi, es buena en esto. El novio de todas. Es buena, tiene información que los demás no tienen. Te deja pesando todo el fin de semana. Claro, el novio de todas, ¿cuál es? ¿Será cierto que Micaela Biciconte, la indiscutida reina de combate, no está sola aunque acaba de anunciar que se separó de Pitu Blasquez? Bueno, no sé quiénes son. ¿Será cierto que Mario Pergolini insiste en la idea de agrandar la bombonera y no quiere saber nada con la chance de construir un nuevo estadio? ¿Será cierto que cuando le dieron el alta a María Eugenia Arnitor le recomendaron que tuviera menos actividad en las redes sociales? Sí, te recomiendan eso cuando salís. Del otro lado hay uno que es parecido al que, ¿sabías qué? Dale, contame. ¿Sabías que Laura Miller dijo que para conocer a su marido lo que hizo fue googlearlo? Y todo lo que hizo eso. Y pero googleó como el culo. Oiga, me averiguaba un poco más. El verano, el lugar. ¿Sabías que Celeste Cid se manifestó en contra de las recientes modificaciones que hubo en el Inca? ¿Sabías que...? Sí, no, no, bueno. Pero tiene otro título, más. Sí. ¿Que María Sol Pérez? ¿Quién es? La que todos trataron de pujita. La piba del clima. Ah, promete un festejo muy especial para el día que llegue al millón de seguidores en sus explosivas redes sociales. Sí, promete una cena con ella. ¿En serio? Sí, cuando llegue al millón de seguidores promete una cena. Bueno, ya está. ¿Ya está? ¿Tenemos algo más? No. La tabla chimentera. No tengo mucho. No hay enigmático hoy en la siluetita esa. Sí, pero no lo entendí. Son muy enigmáticos los enigmáticos. Ah, si no lo entiendes, no te lo haces. Qué lindo que está Tomás Fonsi. ¿Qué más está? China Suárez, Benjamín Vicuña. Lo tienen con un palo barriendo. Araceli. ¿Qué le pasa a Araceli? Celos y escándalo. Bueno, chicos. ¿A quién? ¿Le gusta que calcen bien a Julieta Ortega? Al carajo, ¿eh? Están en cualquiera. Bueno, tenemos el enigmático, te lo dejo a vos, Dieguito. A ver, me puedo hablar más. Son difíciles, ¿eh? Sí, son muy difíciles. Son realmente difíciles. Es una señorita, una señora. Dice, ¿están seguros de que era ella? Y están seguros porque se sacaron las dudas preguntando una y otra vez si la que tenían ahí tan cerca era la famosa hija de famosos y novia de un muchacho con muchas ganas de ser famoso. Y no lo podían creer. ¿Susana? No lo podían creer. No podían entender cómo tenía el rostro la muchacha. ¿Qué tenía? En parte, por lo que había tomado. Uh, pero mucho más por la inflamación. Averiguaron que visitó a un cirujano muy famoso y le pidió que le hiciera unos retoquecitos. Ah, ya sé. Por último, que alguien de su círculo íntimo le pidió que saliera un poco menos hasta que se le baje de intenso. No, estás hecho un monstruoso. ¿Quién es? Charlotte Canigia. Ah, pues... ¿Por qué se hizo una cara que no es...? Pobrecita, me da pena. ¿Por qué se hace esas cosas? Porque está sola, porque nadie le dice nada. Yo qué sé. Se hizo una cara que parece la mamá de su mamá ahora. Horrible. Bienvenido. Gracias. 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 Y a bailar se ha dicho. Gracias por ver el video.